¡Hola, hola a todos y todas! Bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, un nuevo video de compras, esta vez del mes de mayo. Sí hice compras, pues ya ni mono, ¿no? Antes de irme a México, pues necesitaba hacer algunas compras. Algunas tal vez no fueron, o bueno, no eran tan necesarias, pero terminé comprando algunas cosas. Aunque siento que este mes, el mes de mayo, realmente no compré cosas innecesarias. Es decir, este, bueno, tal vez un par. Porque luego, no sé si les pasa, a mí me pasa que de repente compro esto u otro y digo, ¿para qué? No, bueno. Siento que esta vez no me pasó esto. Y igual estarán viendo alguna bolsa por ahí ya, no sé. Pero bueno, vamos a empezar antes de que se me haga demasiado largo el video. Y les voy a estar mostrando primero el producto que tengo aquí en mi mesa. Me compré en mayo para probar este shampoo de Schwarzkopf Essence Ultimate with Luxurious Pearl Essence. O algo así. Esa palabra es bien difícil de pronunciar. Este, bueno, es este shampoo. Dice for fine and flat here. Aquí dice. Y se supone que da volumen y que, no sé, tiene un complejo, como aquí dice, de biotina o como se llama esto en español. Pues mi cabello es fino, ¿no? Es flat, como se diga esto en español. O sea que aplastado, tal vez. No tengo mucho volumen y esperaba mucho de este shampoo, pero les puedo decir que realmente no me ha impresionado para nada. Y la verdad es que siento que mi cabello está más flat que antes con este shampoo. Pero pues ni modo, lo tengo y lo quiero terminar. Pero realmente no estoy nada impresionada. No recuerdo cuánto me costó, tampoco fue el, o tampoco es el shampoo más caro del mundo, pero como que no. Y hay varios, este, de varios colores para, no sé, para el cabello tenido, para el cabello no sé qué cosa. Este, rizado tal vez, ¿no? Este, yo compré este, pero la verdad es que no estoy impresionada. Ok, pues voy a empezar con esta bolsita que hay en ella, vamos a ver. Este, a ver, sí, estaba aquí. Bueno, me compré esta crema, perdón que la cajita esté así bien feita, porque no me cabía en el cajón y ando guardando cosas. Para, para mostrarlas luego en, en el video de compras, aunque algunas las he estado utilizando. Por eso espero que no se me, no se me olvido mostrarles nada. Y se me, se me olvida, pues sí, ni modo. Compré esta crema de Ziaia, de crema de manteca de cacao. Está en cajita, como pueden ver, sellada. Pero ya la estarán viendo, no está, claro, porque esta es nueva, en el video de los favoritos. Ahí les voy a hablar un poco más de esta crema. Y esta crema me costó como unos 50 pesos mexicanos, tal vez unos 3 dólares. Sí, luego otra cosa que venía en esta cajita es esta crema, dice Firmic Eye Gel, de la marca Raza. Es una marca lituana. Es para los, ¿cómo se dice? Siempre sé esta palabra cuando no la necesito y cuando grabo, no me la sé. Este, para, para las ojeras, ¿no? Dice que con, con proteínas de seda y no sé qué cosa. Pues ahí voy, digo, sí me gusta, pero pues tengo que utilizarla más tiempo para saber si es de verdad muy buena. Y esta me costó como, a ver, como unos 80 dólares, dólares, pesos, tal vez unos 4 dólares, más o menos. No contiene mucho, son 15 mililitros, pero, y dice que para todos los tipos de piel. Y luego me compré estos esmaltes, bueno, primero, fue un día, ¿no? Luego regresé por otro. Este de la colección, nueva colección o edición limitada de Essence Cookies and Cream. Tiene como pegatinitas, no las he utilizado. Este esmalte, a ver, había encontrado el nombre. Vale, es el 03 Last Night a Cookie Saved My Life. Es un color como maroncito. Este, este esmalte me costó unos 40 pesos, unos 2 dólares. Y también, pero fue otro día, compré este esmalte, pero aquí no viene el ticket, por eso digo que fue otro día que me lo compré. Este de Catrice Crushed Crystals es un esmalte precioso. Es un color rosado con destellos dorados, muy bonito. Y el número es 06 Call Me Princess, muy bonito. Ha de haber costado algo parecido como el de Essence. Ok. Luego, otra cosa, bueno, voy a ir por esta bolsita, por ejemplo. Otra cosa de la colección Cookies and Cream que me compré, ¿no? De la, de esa colección de Essence, es esta crema, o bálsamo, como dicen aquí. Y recuerdo que me costó súper barato, como 2 dólares, tal vez. Es de unos, sí, como 2 dólares, unos 25 pesos, o 30 pesos, y pensé que iba a oler riquísimo. Soy yo, o la crema, no sé, pero no huele a cookies, no huele a bizcochos, no huele a galletas, no huele a esto. Lo bueno, por lo menos, es que no es grasosa la crema, como aquí dicen, non-greasy. Este, y que se absorbe muy rápido, la verdad. Y siento que, que hidrata bastante bien mis, mis manos. Pero tengo que aguantar el olor. Digo, lo bueno es que se absorbe rápido y se va el olor rápido. Pero bueno, como pueden ver, ya la estoy terminando porque me la compré a, no sé, los primeros días de mayo. Y estoy así como echándomela en las manos a diario, 5 veces al día para terminarmela porque, no, no soporto el olor. Otra cosa que me compré, aquí me quedé con la cajita, pero bueno, también con el producto. Es de Venus, ay. Es de Venus Embrace, de Filet. Esto, rasuradora, en color morado. Tengo otra, igual, solo que con verde. Ah, pues me compré esta. Y estaba con un descuento, si no recuerdo mal. A ver si viene en el ticket. Yo soy muy mala para los precios. La verdad es que no recuerdo los precios. Ah, por cierto, el shampoo costó unos 80, 90 pesos mexicanos. Es decir, unos 5 dólares, tal vez. Ah, y el esmalte de Crushed de Catrice me costó 60 pesos, más o menos, de 3 dólares, tal vez. Y, ¿en qué estábamos? Ah, este, esta cosa me costó... Había un descuento. El precio original era de 150 pesos mexicanos, de unos más de 10 dólares. Este, no sé, 12 dólares, tal vez. Y me hicieron el descuento de unos 40 pesos, unos 3 dólares, más o menos. Está bien. Ah, luego, otra cosa que me compré el mes de mayo fue este, ah, ups, este Self Tanning Dry Body Mist de Garnier. Ah, ya les estaré hablando más sobre, sobre este producto. Y no recuerdo el precio. La verdad, sí encuentro en sí que se lo digo. Otra cosa, como dije, volví a comprar otro esmalte de la colección Cookies and Cream de Essence. Este es 02 Yummy Yummy. También tiene sus pegatinas y es un poco más claro que el otro. A ver si lo pueden ver. Este tal vez tira más al rojo, no sé, y este como topo, no sé. Bueno. Otra cosa que me compré de la misma colección es este rubor muy bonito de Essence. Miren. Es 01 Cake Pop That's Top. Un color precioso, miren. Suavecísimo, muy bonito, miren. Pigmenta muy bien. Y no tengo ni idea de cuánto me costó. Lo siento. Otra cosa que me compré es esta crema de una marca lituana, Waga Waga. Se llama Mail's Story o Historia de Amor. También en los favoritos sale y les voy a contar ahí más. De esta crema me costó como, creo que pagué 24 litras o 21 litras. O sea, como 100 pesos, un poco más de 100 pesos. Tal vez 10 dólares por ahí. Y veo que tengo esta CC Cream de Bourjois, pero no me la compré. Venía, creo que en la revista Cosmopolitan, que me compré de nuevo. No sé. No la he abierto. Órale. Vamos con otra bolsita. Luego, el mes de mayo me compré este producto. También sale en los productos favoritos de L'Oreal de Skin Perfection. Ah, es Advanced Correcting Serum, este, serum corrector. Ah, tampoco recuerdo como, cuánto me costó, pero voy a ver si... Ah, bueno, este Self Tanning, esta cosa de Self Tanning, me costó como 130 pesos, más o menos, 10 dólares. Ah, sí. Ah, también compré muchas pantimedias o como le llamen en sus países, pero no las voy a sacar aquí. Ah, la, la, la. Ok, este, luego compré estos dos como lacas, como yo digo, de Catrice, de Made to Stay Smoothing Lip Polish. En dos colores, uno fucsie y otro como coral, tal vez. El coral lo llevo en los labios, es el número 030. Y el fucsie es el 060. Y creo que sí viven los precios de esto. Y costó, a ver, cuánto me costó, dónde está el fucsie. Uno me costó, no sé, yo, como 80 pesos. No sé, 8 dólares, tal vez. Y también esta más cara, como, que me costó como 50 pesos, 3 dólares tal vez, de Essence I Love Extreme. La quería probar. Porque había escuchado muchas cosas buenas. Y también esta cosa que se me olvidó, está en mi baño, pero está aquí, la cajita de Clean & Clear Advantage Spot Treatment Gel. Me gusta mucho, se me, se me terminó ya. Y la volví a comprar porque es la única cosa, hasta el momento, que me funciona de verdad para los, para los granitos. Para el acné que me sale. Y vamos a ver si encuentro el precio. Que esta cosa sí que es algo, algo carita. Para mi gusto te lo es en pesos, algo así. Y en una tienda, este, que se llama Tiger, me compré esto por 5 colitas, 25 pesos. Para el baño, para ponérmelo, cuando no me lavo, este, la, el cabello. Venía en otros colores, pero mira. Muy bonita. Esta cosa como un par de dólares me costó. Ah, también me compré este set, eyebrow set. Aunque tengo uno nuevo, apenas lo empecé, pero otro compré de Catrice, porque me gusta mucho. Quiero llevarme dos a, a, a México, aunque tampoco se me, termina tan rápido, pero. Y este, y este, y este como, cuesta como 75 pesos, más o menos. Unos, ah, 5 dólares por ahí. Y me compré un bra, no más bien el, esta cosa. Ah, pero bueno, este, el bra lo llevo puesto, así que no se lo puedo mostrar. Ah, pero, ah, me lo compré en, en H&M. Y me costó, aquí en euros viene, sí, como 15 euros, ah, me costó. Ah, no sé si les pasa, siento que mi talla, ah, de ahora es, no sé, súper extraordinaria o algo así. Y, porque me cuesta trabajo encontrar mi talla, ah, en Lituania o, bueno, en algún otro país tal vez también, porque no sé, desconozco el sistema de otros países. Entonces, es, ah, la talla 85C. En México sería 100 o B, puede ser, depende de, del bra, puede ser C o B. Pero, este, en México sería 38C o B. Y, es complicadísimo encontrar, ah, ando, eh, ando buscando un bra de color blanco ya como un par de meses y no encuentro. O sea, no encuentro uno que me guste y si encuentro uno que me gusta, no encuentro la talla. Pues, este que me compré es de color piel, tirando a color rosa, muy bonito, pero no se lo puedo, ah, mostrar y, este, digo, me costó 15 euros, pero dije, pues ya ni modo, porque, por lo menos uno de color piel. Ok, ya, eh, creo que esto fue todo en cuanto los cosméticos y cosas así. Ah, pues, pasé varias veces a la tienda de, de H&M el mes de mayo, pues me compré estos aretes que están viendo, ah, aquí. Ah, me costaron, a ver, el ticket creo que no lo tengo, sí lo tengo. Este, me costaron, aquí en euros no viene, pero me costaron 17 litas, o sea, unos 80 pesos, unos 5 dólares. Ah, también me compré porque quise utilizar estas cosas, dice Party Heal Gel Cushions, o como se diga, pero no me gustó, me los puse en unos, ah, zapatos, es un par, eh, me costó casi 3 euros, ¿no? 8 litas, más o menos, y la verdad es que, mmm, se me arrugó y, ay, no sé, no me gustó. Y otra cosa que me costé en, eh, me costé, me compré en H&M fue esta bolsita, ah, dije, para mi viaje, me gustó el material, aunque tengo esas bolsitas también, eh, donde uno tiene que meter, este, ¿cómo se dice?, a los líquidos, pero me gustó mucho y también me costó casi 3 euros, viene con corazones, otra venía con palabras, no recuerdo, y, no sé, me gustó, me pareció bonita, puede ser como cosmetiquera, ¿no? Ah, ok, tengo todo aquí regado, pero bueno, otra cosa, ah, antes de que se me olvide, eh, es esta blusa, no sé cuánto, ah, la, mmm, estén viendo, pero es, es una blusa, mmm, es un material sintético, la verdad, pero, este, ah, viene, eh, viene una mariposa, bueno, mi mamá, eh, me la compró y se la pagué, ah, creo que costó, no costó mucho, bueno, como una blusa, tal vez, 100 pesos, no sé, menos de 10 dólares, creo, me gustó mucho, la, este, la vi en una promoción, dije, la quiero porque me encantan las mariposas, este, y pues, nada, me gusta, jeje, luego, otra cosa que me compró mi mamá y se la pagué, ah, fueron estos zapatos bien curiosos, miren, este, curiosos en el sentido de que el color es muy llamativo, color verde con lacitos, color naranja y por dentro también, ah, anaranjados, ya me los puse, ah, un par de veces, este, pues es la marca, creo que Seven Lemon o algo así, tengo un pie muy grande, como pueden ver, este, y, ah, pfff, ¿cuánto costaron? 150 pesos, tal vez, sí, como por ahí, sí, más de 10 dólares me costaron, y, este, quería unos zapatos así porque voy a viajar y quiero ponerme algo súper cómodo para sentirme como, como, como si estuviera descalza, ah, ok, ah, otra cosa que me compré en, en Marcel Spencer, sí, fueron estos jeans, ah, que me pienso poner, ah, el día de hoy, miren, qué color más bonito, un color de este, de este año, color lila, y, ah, estos, ah, no tengo ni idea de cuánto me, me costaron, dice que es la talla medium, pero, este, están muy, 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 muy cómodos, me gustan mucho, ah, la verdad es que los pantalones de, de Marcel Spencer me gustan bastante, primero me gustan porque me quedan, miren, aquí vienen, ah, más cosas, igual y encontré el ticket, este, ah, luego, ah, me compré esta, en Marcel Spencer también, esta blusa, me costó cara, la verdad, como para hacer una blusa, pero me gustó mucho, me gustaron estas, estos tonos, estos colores, es, la verdad que, para el verano y luego el material, ah, con el que uno no, a uno no le da calor, eh, perfecto, es de Indigo Collection, y, este, me costó, aquí viene, en euros, 23 euros, o sea, caro para una blusa, porque creo que el pantalón me costó parecido, la verdad, un poco más, tal vez, pero algo parecido, y, la talla es 14 o 42, no sé, en cual país sea, ¿no? Ah, ah, luego, a ver, creo que esto es del pantalón, sí, el pantalón me costó 33 euros, luego, luego, vamos a ver, qué más viene aquí, porque algo más viene, ah, me compré, este, como, no sé, como dicen aquí, Hilex, Cotton, no sé, bueno, son, este, ¿cómo se dice? Ay, se me fue completamente la palabra, arriba, arriba ponemos bra y debajo, ay, ya saben, esas cosas, ¿cómo se llama? Se me fue, pero bueno, son 5 y me salieron, me parecieron económicas, porque son 5 pares, y me costaron 12, 12 euros, o sea, un par, por un par de euros, digamos, de varios diseños, me gustaron bastante, ah, otra cosa, que mi mamá me compró y se lo pagué, ah, después, ah, en una tienda, eh, compró ella esta blusa, le gustó a mi mamá esta blusa roja, y la verdad es que me gusta, es muy bonita, ah, tiene, tiene estas mangas como más anchas, muy bonitas, este, como, no sé, decoradas un poco, y, pues, ah, la espalda y la frente, como pudieron ver, la tiene como con goma, no sé cómo llamarlo, y con, con un lazo, como pueden ver, es muy bonita, me gusta mucho. Otra cosa que me compré el mes de, ah, de mayo, perdón, en todo el ruido, fue este pijama, jeje, verde, ah, verde, con puntitos, este, y, tiene este, este pantalón, es como, este, no es pantalón largo, es más corto, o sea, como, como, como se llama, se me va, como capri, pantalón capri, y me salió baraza, creo, como 115 pesos, más o menos, como 10 dólares, y creo que ya es lo último, y creo que es lo más, como dicen, exciting, ¿no? Lo que me compré, porque me quedé enamorada, de esta compra, fue en, en March, no, fue en H&M, me compré este vestido, que ya me lo estarán viendo puesto, pero como es súper largo, es maxi dress, pero, bueno, por lo menos, para que vean el, este, ¿cómo se dice? Eh, la parte de arriba, miren, viene con flores, es negro, pero, con flores, tipo gitano, tal vez un poco, nunca pensé que algún vestido con flores, eh, me vaya a quedar, eh, tan bien, como este vestido, este, porque las flores tienden a, ya saben, aumentar ciertas partes del cuerpo, pero, este, ah, pero no, la verdad es que, me queda, wow. Y me costó 25, ah, 25 euros, lo que no está nada mal, esta es la talla L, y la verdad es que me lo puse, no sé si las pasa a veces, que te pones algo y, o sea, como si te lo hubieran diseñado para ti, ¿no? O sea, te queda perfecto, eso me pasó con este vestido, y me lo tuve que llevar, porque, pues, no había de otra. Pues, nada, este, pero digo, ya me lo estarán viendo puesto, y creo que estas son todas las cuerpas, ah, cuerpas, todas las, ah, compras del mes de, ah, de mayo, espero que no se me haya olvidado nada, la verdad, pero, bueno, este, si ya se me olvidó algo, pues, ni modo, y, ah, les digo que, pues, no sé, que tantas compras, ah, ah, voy a hacer el mes de junio o julio, como voy a estar en México, la verdad es que no sé, este, mi, mi rutina va a cambiar, este, la dinámica y todo, ah, pero, ah, no se preocupen, ya les estaré subiendo videos, de todos modos, aunque no sean, ah, de compras, esto se lo voy a comentar en el video de, de los favoritos, o un poco más, y este, pero, en cuanto a las compras, no sé, o los favoritos, ah, pero, bueno, me gustaría saber si se han comprado algo, eh, excitante, ¿no? Algo que los, eh, les emocionó mucho, el, el mes de mayo, y, como siempre, muchas gracias por verme, feliz mes de junio, si alguien cumple años este mes, pues, muchas felicidades, no importa si sea los primeros días, o los últimos días de junio, y, este, gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños, ah, ah, el mes pasado, y, pues, nada, muchos, muchos besos, ah, muchos abrazos para todos, y muchos saludos para todos, muchas gracias por todos sus comentarios, vayan a mi Facebook, que es Corazón Mexicano 0508, y, pues, nada, eso es todo para el día de hoy, y nos vemos en el próximo video, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!